¿Dónde se fue la vida? ¿En qué cajón olvidado? ¿De qué cómoda oscura se oculta la risa que fue mía? Si reclamar pudiera la vida que a mordiscones recios me sacaron ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sola Con este largo vacío que me cubre Con esta insensible piel que me abordaza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!